Hoy vamos a recibir a una invitada muy motivadora y positiva, Samantha. Hola, Samantha. Hola, Isabela. Qué feliz estoy de venir. Samantha, contanos qué es lo más bonito que te ha pasado en la vida. Bueno, lo más bonito que me ha pasado en la vida es que me metí a clases de teatro y conocí a los mejores compañeros del mundo. Yo aprendí a expresar mis emociones, me he presentado frente a muchas personas, ya he hecho mi primera obra. Qué excelente, Samantha. Tienes un mensaje muy importante para compartirnos, ¿verdad? Sí, bueno, el mensaje muy importante que les venía a decir era que yo soy una niña con autismo y el autismo, para las personas que no saben, es una condición de vida, la cual algunos niños nacemos y para las personas que no saben y que dicen que a pesar de que nosotros nacemos con condiciones como el espectroautismo, no podemos llegar a alcanzar nuestros sueños y metas, pues yo sí creo que nosotros sí podemos alcanzar nuestros sueños de grande. Con el apoyo de nuestra familia, si tenemos metas, las vamos a alcanzar, no tenemos límites y todos nos tenemos que respetar. Samantha, qué mensaje más lindo, este mensaje me llegó al corazón y ustedes en casa aprendamos a respetarnos.